que nos ha traído la pandemia del COVID-19. Para ello tendremos una plataforma virtual que nos permita hacerlo desde nuestros hogares, que es donde debemos estar en nuestros hogares y no salir para poder controlar lo antes posible la pandemia. No obstante, quiero repetir hoy la primera recomendación que hice en mi alocución al país el pasado miércoles. Les reitero hoy firmemente al presidente que se cree urgentemente el Fondo Especial de Contingencia para entregar un mínimo de 10.000 pesos mensuales a todos los trabajadores formales e informales cesantes. No hacerlo ahora sería inhumano y muy peligroso para el país. Queridos conciudadanos, a lo largo de nuestra historia juntos hemos superado todas las batallas, desastres naturales, crisis, adversidades y lo volveremos a hacer. Porque unidos los dominicanos somos invencibles. Que Dios proteja nuestra República Dominicana y muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.